Si ayer te vi entre mis sueños y no supe como actuar No tenerte junto a mi es la condena mas letal Yo esperare por ti como tu esperas por mi Burlaremos las distancias junto a mi seras feliz Gracias por estar en mi mente y por ti vivir Niña gracias tu me has dado una razon para existir Mirarte a los ojos y ver en ti pureza Lo que digan los demas amor a mi no me interesa Saldremos adelante siempre con la frente en alto Vasearemos por las nubes de abrigo con mi fiel manto Otras miran la luna y las estrellas sin parar Volarás miles de cielos sin saber a donde vas Es que cuando estoy sin ti mi mente se desespera Porque soy adicto a ti sin rencor y sin frontera Si seras la luz que ilumina mi amanecer Y tengo miedo de perder sin ti prefiero perecer Mi vida te quiero a ti Mi vida por ti morir Mi amor lejano Que vivir de mas un dia contigo es un año Nuestro amor es ideal sin mentiras y sin engaños Quisiera estar asi separado por naciones Todo resultara bien si ponemos dos corazones Espero vivir sin ti esperando fin de mes Marco días calentarios para el fin volverte a ver Si amor lejano dime que tienen tus labios Trato de buscar que tienen es un secreto de sabios Mi corazón te pide tu foto Luz en mi armario espero el día para visitar tu vecindario No entiendo tu forma de ser de comprender No entiendo lo que has hecho en mi Te pienso en cada amanecer Tus labios me tienen sed Tu mirada me ignora Si me acepta tu merced Corre a mis brazos sin demora Cada día que te veo Cada noche que te pienso Inelitable estar sin ti me siento amada de un lienzo Mi vida, te quiero a ti Mi vida, por ti morir Vuelve, te amo lejano Amor lejano yo te quiero a ti Si no te caes entre mis brazos si no estas aqui Quiero abrazarte, quiero besarte Como te extraño amor sin ti ya no puedo vivir Mi vida, te amo lejano Mi vida, te quiero a ti Mi vida, por ti morir Mi vida, por ti morir Tu amor, tu serás un dolor Mi vida, por ti morir Niestras malas arriba Mi vida, tu amor.